Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver los brokers y su regulación. Siempre que nosotros vamos a abrir una cuenta y vamos a operar y decidimos operar e invertir en el mercado Forex, tenemos que tener claro que vamos a abrir una cuenta con un broker que es esa entidad, esa compañía con la cual nosotros abrimos nuestra cuenta, enviamos nuestro dinero y depositamos y retiramos nuestro dinero, nuestras ganancias. Hay que siempre tratar de estudiar muy bien y repasar muy bien el broker con el cual nosotros vamos a decidir invertir, en este caso tener nuestros fondos en este broker para retirar beneficios. ¿Por qué? Porque dentro del mercado, como es un mercado tan grande, tenemos gran posibilidad de abrir nuestra cuenta, una cuenta real con una cantidad casi infinita de brokers. Hay demasiados brokers, demasiadas compañías que ofrecen abrir una cuenta para que usted pueda empezar a operar el mercado Forex. Hay muchísimas, podemos encontrar simplemente escribiendo en internet brokers en el mercado Forex y nos podemos encontrar un listado innumerable de compañías alrededor del mundo que ofrecen o que le permiten abrir una cuenta real, una cuenta demo para invertir en el mercado Forex. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir un broker aliado, elegir el broker, la compañía con la cual nosotros vamos a depositar nuestro dinero para en un futuro poder retirar nuestras ganancias. Tenemos que estudiar muy bien, indagar muy bien y sobre todo tener en cuenta no solo las cantidades de cuentas que puedan ofrecer, los tipos de cuentas que puedan ofrecer y las especificaciones de las mismas, sino lo que tiene que ver con su regulación. Los brokers en la mayoría de ocasiones, muchos de ellos están regulados en Chipre, como lo pueden ver acá, que es la licencia CYSEC. Este broker, que es nuestro broker aliado, se llama FXCC, lo podemos ver acá en la parte superior izquierda. Es un broker muy bueno, es nuestro broker aliado, el broker que nosotros recomendamos, con el cual le recomendamos abrir una cuenta demo, inclusive abrir una cuenta real. No hemos tenido ningún problema con los depósitos, con los retiros de beneficios. Es un broker muy bueno y si nos vamos acá en la parte de acerca de nosotros, acá en la página del broker y vamos a la parte de regulación, nos sale esta parte de la regulación del broker. Esta primera licencia, que es CYSEC, es la licencia la cual dice que este broker está regulado principalmente en Chipre. Podemos leer aquí, que FXC, está registrada bajo una compañía en Chipre, con un número de registro, acá en el número de registro, y que básicamente es como su registro principal. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta, que si solamente vemos este registro, o que el broker, o que el broker que nosotros estamos buscando solamente tiene este registro, tenemos que tener mucho cuidado. Porque en Chipre hay muchas compañías registradas, muchos brokers registrados, y las, por decirlo así, las leyes de Chipre son un poco laxas en este tema, por lo cual hay muchos brokers que pueden, o que han de hecho estafado mucho a las personas, inclusive les dejan depositar su dinero, y ya cuando van a retirar su dinero, les congelan sus cuentas, les inclusive les congelan su IP desde el computador que están accediendo, no pueden acceder a su dashboard, a su perfil, bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar, precisamente porque estas leyes de este país son un poco laxas en cuanto a este tema. Bueno, hemos pasado por esta situación, por lo tanto, les recomendamos no solamente que vean de pronto que si tiene esta licencia, se fíen de esta licencia, sino que de las más importantes son estas dos siguientes que tiene este broker. La más importante de ellas es el registro bajo la FCA, que es del Reino Unido, es una autoridad financiera del Reino Unido, como lo pueden ver aquí, es una autoridad financiera no gubernamental, que registra, o lo que hace es más o menos estudiar a las compañías y a los brokers que tienen un registro bajo esta licencia, ¿de acuerdo? Los brokers que tengan un registro bajo esta licencia pueden ofrecer sus servicios financieros o sus servicios como brokers a personas del Reino Unido, y pues otras, obviamente, otras personas de otras partes del mundo, por lo tanto, esta licencia es bastante importante. Si un broker, obviamente, si está registrado únicamente con la FCA, pues excelente, si está registrado en otros países o en otras licencias y también tiene un registro con la FCA, como es este caso, pues nos da un poco de mayor tranquilidad y confianza, ¿de acuerdo? La siguiente licencia también es importante, es la MIFID, MIFID, que es un instrumento directivo del mercado financiero, también es una licencia, es un registro que opera bajo la Comunidad Europea, permite entonces, o lo que permite a los brokers que tienen este tipo de licencia y registro, es poder operar y ofrecer sus servicios en la Comunidad Europea. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos ver la regulación de los brokers, podemos darnos cuenta de qué tipo de registro, es qué tipo de licencia tiene. En este caso, para el caso de la FCA, tenemos que podemos ver el registro aquí, aquí, y de hecho nos dan un link, le podemos dar clic en ese link, inmediatamente nos abre el registro que tiene ese broker con esa entidad. Vean aquí, ya abrió la ventana, estamos en la página oficial de la FCA, Financial Conduct Authority, Bank of England. Tenemos que el broker se llama FX Central Clearing Limited y tenemos que el estatus es autorizado. De acuerdo, ahí podemos leer inclusive un poco de la información, de la referencia y un poco de la licencia que tiene este broker para poder operar y ofrecer sus servicios. Vemos un poco la dirección principal del broker, sus datos, vemos que está autorizada, los permisos que tiene, es decir, podemos leer un poco más la información de este broker en cuanto a su registro de la FCA. Entonces, es muy importante que un broker tenga esos registros. Y mucho más importante, y mucho mejor, y mucho más de confianza, si nos da el propio link para nosotros poder buscar ese registro en una página oficial. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la regulación de los brokers, ténganlo muy en cuenta siempre al abrir una cuenta con un broker, miren dónde está regulado, no se dejen llevar por el apalancamiento del broker, porque a otra persona le ha ido bien, porque han encontrado de pronto blogs o información acerca del broker, sino que indaguen bien, estudien muy bien, lo que tiene que ver con la regulación, los tipos de cuenta de los brokers. Y ya saben que este tipo de licencias, si encontramos una licencia, un registro bajo FCA, bajo MiFID, inclusive hay brokers que están también registrados y tienen licencia para operar, o una licencia australiana, también son muy buenas ese tipo de licencias, nos dan también mucha confianza. Entonces, muy atentos a las regulaciones de los brokers, inclusive, si ustedes desean operar y abrir una cuenta con nuestro broker aliado, que es FXCC, pueden dirigirse acá a nuestra página, www.tag.trade, en la parte de Digital Lobby, en la parte de abajo tienen un acceso, un link para abrir una cuenta demo, abrir una cuenta real, pueden darle clic a cualquiera, por ejemplo, es el caso de abrir una cuenta demo, se les abre esta pequeña ventana y es simplemente llenar estos datos, es muy corto y muy sencillo abrir una cuenta demo, asimismo una cuenta real, simplemente se registran y abren su cuenta. Igualmente, para abrir una cuenta real, pueden dar clic en el link y llenan también los mismos datos que les pide ahí, muy sencillo el proceso de hacer y ya tendrían su cuenta demo o su cuenta real con este broker. Esto ha sido todo entonces por este video, espero hayan tenido todo claro en cuanto a la regulación de los brokers y como siempre, que tengan una feliz semana de trading.